¿Qué debo hacer para adoptar? Primer paso, participar en un taller informativo. Dos, entregar requisitos, documentos fáciles de reunir. Tres, visita social y psicológica. Cuatro, entrevista psicológica. Cinco, taller formativo para padres idóneos. El CNA prioriza y considera de manera particular las solicitudes de adopción prioritaria. El proceso es gratuito, ágil y transparente. El proceso es gratuito, ágil y transparente.